El prófugo capturado, estas y otras noticias, en el siguiente informe del periodista Juan Olivares con los temas policiales de la jornada. Hola, muy buenas tardes. Establecemos este contacto para conversar sobre las noticias policiales de la jornada. Vamos a partir bien temprano en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde se produjo un incidente que causó expectación entre las personas que a esa hora se encontraban en el principal centro médico de la provincia de San Antonio. Luego que un reo de la cárcel de San Antonio que había sido trasladado hasta este centro asistencial en horas de la madrugada protagonizó una fuga que dio origen a un gran despliegue de vehículos de gendarmería y también de personal de carabineros de la primera comisaría de San Antonio, justo donde nos encontramos a esta hora. Ocurre que el interno de iniciales J.E.R., quien se encontraba interno en la cárcel de San Antonio cumpliendo con una prisión preventiva, huyó en circunstancias que el gendarme que lo custodiaba se distrajo. Este sujeto logró llegar desde las instalaciones del servicio de observación de emergencia del Hospital Claudio Vicuña hasta las construcciones aledañas del centro médico, apenas con la bata que tenía a la hora que se encontraba hospitalizado por dolores que él había manifestado tener y había sido trasladado desde la cárcel de San Antonio hasta este lugar. Este sujeto, tal como les digo, logra escapar, llega a construcciones aledañas, se las arregla en ese lugar para conseguir calzado o algo de ropa y desde ahí se traslada hasta el terminal de buses de San Antonio. En ese lugar fue capturado por carabineros justo cuando se aprestaba a dejar a la provincia de San Antonio a bordo de un bus que se trasladaba desde nuestro puerto hasta Valparaíso. Escondido en el baño de este vehículo, el sujeto fue finalmente capturado. Vamos a revisar las declaraciones que hizo bien temprano nuestro equipo de prensa, el teniente coronel Pablo Silva, quiero decir, subprefecto administrativo de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, que no solamente da las declaraciones, sino que además es el policía que capturó a este sujeto. Estas son sus declaraciones. Al tomar conocimiento de esta situación aplicamos los protocolos de búsqueda, tanto un informado como personal de civil, las inmediaciones y los lugares o rutas posibles donde este individuo podría utilizar para lograr su fin de irse primeramente del hospital. En virtud de ello tomamos los primeros antecedentes en el hospital, efectuamos la búsqueda en el edificio y posteriormente nos traslamos al terminal roviario, donde por versión ahí de los mismos testigos y de la empresa de buses, logramos la detención de esta persona al interior del baño de unos buses que iba a la ciudad de Valparaíso. Hasta ahí entonces las declaraciones del teniente coronel Pablo Silva, de dotación de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, que no solamente da la entrevista, sino que además participa él directamente capturando a este sujeto. Vamos a revisar ahora lo que dijo la Dirección Regional de Gendarmería sobre este incidente. Muy breve, el Director Regional de Gendarmería, el Coronel Eduardo Muñoz, se refirió en estos términos a la fuga y posterior captura de este sujeto. En circunstancias en que un interno imputado se encontraba hospitalizado en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, este en hora de la madrugada, muy temprano, se da la fuga. Este interno de iniciales J.E.R. logra vulnerar la custodia. Volviendo a lo que fue el operativo policial para atrapar a este individuo, les decía yo al principio que el teniente coronel Pablo Silva no solamente dio la entrevista, sino que a él le tocó participar directamente de la captura de este sujeto, ya que estaba liderando los operativos el jefe policial, que se inician en el Hospital Claudio Vicuña y que terminan aquí en el rodoviario de San Antonio. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones de este jefe policial cuando se refiere al momento mismo de la captura de este sujeto. Desde un principio empecé a liderar los recursos, a administrar los procedimientos y con nuestras coordinaciones, tendiendo que acá, como es nuestra comuna, tenemos un terminal rodoviario donde acceden desde los distintos puntos de la provincia y me dirigí ahí al terminal, donde los mismos testigos nos dieron aviso que esta persona estaba al interior del bus, de un turbú, y ahí procedimos a la detención que está al interior del servicio higiénico. Bueno, agregar finalmente sobre este tema que el individuo J.E.R., quien estaba interno en la cárcel de San Antonio y que protagonizó esta fuga desde el servicio de observación de emergencia del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, fue trasladado durante la jornada al Tribunal de Garantía de San Antonio, está bajo arresto nuevamente y probablemente Gendarmería va a evaluar sus sistemas cuando a través de Artimañas quiera eventualmente ser trasladado hasta el hospital acusando dolores que quedó demostrado solamente eran una patraña para poder concretar la fuga que fracasó gracias al trabajo de carabineros. Y a propósito de carabineros, otro hecho ocurrido durante esta tarde en la autopista del Sol, kilómetro 85, altura de Puangue, un vehículo policial de carabineros volcó con tres funcionarios policiales en su interior. Todos los carabineros lograron salir por sus propios medios. De todas maneras, fue necesario el despliegue de varias ambulancias del servicio de atención médica de urgencia SAMU del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que de todas maneras trasladó a los carabineros hasta el hospital local, todos ellos con lesiones de carácter leve. De todas maneras, el aparatoso volcamiento de esta patrulla policial causó expectación durante la tarde en la autopista del Sol. Afortunadamente, solamente fue un accidente espectacular. Solo eso, no hubo personas heridas de gravedad. Es el reporte con las noticias policiales del día. La cámara de Hugo Espinosa. En la información, Juan Olivares. Buenas tardes.